Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una judía, para una gran diversión De timbal era un ratón, que alegraba al capondía Un vato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre sigo pa' timbal Para el chivo de tocar, para descansar un poco Salió el ratón medio loco, también podía descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba tan calciano El ratón se sube bueno, y dice bien placentero Y ahora si quiere bailar, puso en otro timbalero Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quema, eh! Hoy yo contigo Rafa y su compañero Necesito que me apaguen el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Me quema, eh! Margarita llama pronto a los bomberos Para que dejen a apagar el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quema, eh! Esta perdida llama a los 7-0 Y así vendrán más pronto los bomberos ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Me quema, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quema, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quema, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quema, eh! Ay, candela, candela, candela me quedo ahí Ay, candela, candela, candela me quedo ahí Ay, un marito mágico Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ay, un marito mágico 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 Se quema, se quema mamá, oye se quema, se quema Hola rica que me quemó, el fuego me está quemando Yo quiero seguir guarrachando, la cantela me está llevando Por eso yo quiero seguir guiando, esta noche venimos a nadar Como quiera seguimos inviando, la mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento, la mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento, y el hombre cuando la vida Se le para el pensamiento, de ti yo quiero una cosa Sin que me cueste trabajo, de ti yo quiero una cosa Sin que me cueste trabajo, de la rodilla para arriba De la cintura para arriba, mira que me vuelvo loco mamá Mira este fuego me está quemando, y yo quiero seguir guarrachando No me gusta seguirme quemando, ahora yo quiero seguir viviendo Pues no quiero morirme esta noche, mira se quema, se quema mamá Mira mira que se quema, oye se quema la habana, mira se quema estos hombros Oye que cosa está viendo, mira se quema, se quema, se quema Pero mira se quema todito, pero vamos esta noche a gozar caballero Vaya se quema, se quema, hay candelita, hay candelota, hay candelita Y ya, 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 ¡Gracias!